Miren, ahí está Doña Rosa y Rosa llorando tras escuchar por primera vez el nuevo tema de Jenny Rivera que invitaron a todo un grupo de fanáticos para que sean los primeritos en escuchar este tema. Y miren, ahí también está Becky y su mamá que son parte de los invitados. Es un tema que va a salir el 2 de julio, el día de los cumpleaños de Jenny Rivera. Los únicos que no han llegado todavía son los hijos de la diva de la banda de Jenny Rivera. ¡Gracias!